Los teóricos de la conspiración nos cuentan una alucinante historia de alunizajes falsos, fotografías retocadas, presuntas rocas lunares que jamás han salido de la Tierra y astronautas programados psicológicamente para mantener una impostura tan perfecta que ellos mismos se la creen. Se lee en el libro 20 conspiraciones de la historia de Santiago Camacho frente a la historia oficial y consensuada que nos han enseñado apenas podemos pensar que existan otras posibilidades. Pero existen, aunque en muchas ocasiones permanezcan ocultas. ¿Pisó realmente Neil Armstrong la luna? Para la NASA fue probablemente fruto de un desesperado intento de evitar el ridículo y el revés propagandístico que hubiese supuesto admitir ante la comunidad internacional la derrota estadounidense en la carrera espacial. Los soviéticos tampoco tenían nada que reprochar en aquella época a sus colegas norteamericanos respecto a fraudes espaciales y mintieron en diversas ocasiones sobre sus logros en esta materia. La llegada del hombre a la luna es considerada por muchos y no sin razón uno de los puntos culminantes de la historia humana. Por muchos pero no por todos. Más de 30 años de polémica y suspicacias por parte de quienes dudan de que esta hazaña haya tenido alguna vez lugar han empañado este acontecimiento histórico. El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong ante la expectante mirada de millones de telespectadores plantó su pie izquierdo en la polvorienta superficie lunar convirtiéndose en el primer ser humano que imprimía su huella sobre nuestro satélite. La televisión mostraba el acontecimiento en directo mientras la humanidad en pleno contenía la respiración. Nadie dudaba de que se trataba del comienzo de una nueva era. El astronauta inició el paseo alejándose del LEM, el voluminoso módulo lunar con apariencia de insecto en el que había llegado hasta allí. Armstrong respiraba dentro de su escafandra una atmósfera que contenía un 71% de oxígeno. Caminaba muy rápido gracias a la escasa gravedad. La luz solar sin ninguna atmósfera que la atenuase era muy fuerte y aportaba a la escena una iluminación perfecta. Después de un breve paseo, Armstrong dedicó toda su atención a ayudar a salir a su compañero Aldrin. Transcurren unos minutos de tensa espera hasta que a las 23 y 15 el segundo astronauta sale del módulo. Aldrin parece más ilusionado que su compañero, con la ingravidez, deja caer unas rocas, salta y juega casi como un niño alrededor del módulo mientras Armstrong inspecciona el motor. En la Tierra, los telespectadores vuelven a contener el aliento cuando se produce una serie de movimientos, desajustes y desenfoques reiterados en la cámara de televisión que registra las evoluciones de los astronautas. Afortunadamente, el problema se soluciona en poco tiempo y la imagen vuelve a ser normal y nítida. Los astronautas están descubriendo una placa conmemorativa que quedará para siempre en la base del LEM sobre la superficie lunar como recuerdo perene de la hazaña que podrá ser contemplada por las futuras generaciones de viajeros espaciales. En el control de la NASA, ni siquiera la solemnidad de este momento hace que se relaje la guardia y se toman continuas lecturas de los sistemas de soporte vital. Armstrong, 65% y Aldrin, 74%. Todo va bien por el momento. Hay que reconocer que, contado así, resulta un relato bastante emocionante. Hay incluso quienes piensan que es demasiado cinematográfico, demasiado perfecto para ser real. Son los apoloescépticos, autores polémicos como Bill Kaysen y Ralph Renné, que afirman, sin ningún rubor, que los desembarcos lunares, de las misiones Apolo, fueron un elaborado fraude. Entre otros argumentos, sostienen que en la década del 60, la NASA no había adquirido aún, un desarrollo tecnológico, lo suficientemente elevado, como para permitir un alunizaje real. En cambio, lo que sí existía, era una perentoria necesidad de ganar, a cualquier precio, la carrera espacial, un objetivo propagandístico vital, en el marco de la Guerra Fría, por lo que Armstrong, pudo dar su pequeño paso, para un hombre, no a medio millón de kilómetros, de la Tierra, en las polvorientas llanuras del Mar de la Tranquilidad, sino en otras llanuras, no menos polvorientas, que se encontrarían, apenas 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas, concretamente en unos estudios cinematográficos, construidos en secreto en el desierto de Nevada. Bill Kaysen, personaje con una profunda formación técnica, que tienen argumentos de peso suficiente como para, al menos, abrir el resquicio de una duda razonable, dice. Bien, tengamos en cuenta que el motor del módulo lunar, desarrollaba unos 5.000 kilos de empuje. Yo he visto muchos cohetes, de estas características en acción, y son tan potentes que arrancan de cuajo, las rocas, que se encuentran en las proximidades de donde actúan. Un motor con 5.000 kilos de empuje, debería haber abierto un agujero en el suelo lunar, y levantado una enorme nube de polvo. Ninguna de estas cosas, aparece en las fotografías y filmaciones presuntamente tomadas, en la luna. La ausencia de cráter debajo del módulo lunar, es la evidencia más sólida que tenemos, de que algo extraño sucede con esas fotografías. Eso, sin contar con la ausencia de estrellas, en el cielo. Ya en los años 70, se empezó a especular con que los graves inconvenientes técnicos, sufridos en la misión del Apolo 1, que se incendió en la cuenta regresiva, previa al despegue, matando a sus tripulantes, habrían sido imposibles de solucionar en tan corto plazo de tiempo, apenas dos años. Esta casi milagrosa, recuperación tecnológica, unida a ciertas incongruencias, que enumeraremos a continuación, hicieron que surgieran varias teorías con el denominador común, de afirmar que la NASA, no ha contado toda la verdad, en lo tocante a la conquista de la luna, entre ellas la del fraude total, según la cual el hombre, nunca pisó la superficie de nuestro satélite y la humanidad fue engañada, en lo que habría sido el mayor engaño, de todos los tiempos, gracias al cual Estados Unidos, le ganaba la carrera espacial a la Unión Soviética y mostraba al mundo su poderío. Aunque esta, es la teoría más extendida, no es la única. William Brian, escribió en 1982, Mugungue, el libro alega un encubrimiento por parte de la NASA, para ocultar hechos sobre la presencia, de inteligencia extraterrestre, en la luna. Brian, afirma que, en la década de 1960, la NASA, descubrió que el campo, gravitacional de la luna, era un 64% más poderoso, que el de la Tierra. Dijo que esto es significativo, porque significaría, que la ley de gravitación universal de Newton, es incorrecta. Cuando se trata de aportar pruebas, los defensores de la teoría del fraude lunar, no se achican en absoluto, y sacan a relucir decenas de fotografías, oficialmente tomadas por los astronautas en la superficie lunar, que, de ser todo tal como, se nos ha contado, no deberían contener cierto número de interesantes anomalías, que son objeto de sus sospechas. David Perky, prestigioso fotógrafo británico de la Royal Photographic Society, declaraba ante las cámaras de la Fox. Nuestra investigación sugiere, que las imágenes de los alunizajes del proyecto Apolo, no constituyen un registro verdadero y exacto. En nuestra opinión, las fotografías del Apolo, fueron falsificadas. Muchas de las imágenes están, llenas de inconsistencias y anomalías. Pero quizá la más curiosa, de estas anomalías, es la que hace notar María Vlizinki, directora de Astronomía, del Observatorio de Greenwich, Londres. A falta de una atmósfera, que entorpezca el paso de la luz, en la Luna las estrellas, deberían ser totalmente visibles, y aparecer a la vista con un brillo considerablemente mayor que en la Tierra. Pues bien, en las imágenes tomadas, por los astronautas, el problema no es que se vean muchas, sino pocas, en realidad, no se ve ninguna estrella. Resulta ciertamente notable, que, dadas las inmejorables, condiciones de observación, la gran calidad de la cámara Selblad, con la que estaban equipados, y la sensibilidad de la película Ektatrome, utilizada, a ninguno de los astronautas se le ocurriese, hacer una instantánea con un tiempo de exposición, suficiente como para recoger ese firmamento único. Como dice el propio Kaisin, tuvieron una oportunidad maravillosa, de fotografiar el increíble firmamento visible, desde la Luna. He tenido ocasión, de hablar con varios astronautas, y todos ellos me comentaron, que los tripulantes de las misiones lunares, habrían podido disfrutar de la visión, de millones de estrellas, por no mencionar Júpiter, Saturno, y otros planetas, pero ninguno de ellos, trajo de vuelta una mísera foto, de ese impresionante firmamento que muestra las estrellas, en toda su magnificencia. Ni siquiera hacen antes, durante o después de su viaje, ni un comentario sobre tan presumiblemente, sobrecogedor espectáculo. Lo ignoran por completo. Claro, que esta cuestión, nos sirve para plantear, una nueva pregunta. Si como según parece, el viaje a la Luna fue un fraude, ¿por qué no, incluir las estrellas en el decorado, y dejar suelto un cabo de tal magnitud? Sencillamente, porque las estrellas, no son tan fáciles de falsificar como pudiera parecer, a primera vista. Miles de astrónomos, profesionales y aficionados, se habrían lanzado ávidamente, sobre esas fotografías, para analizarlas, minuciosamente. Habrían medido los ángulos, entre las estrellas y la posición aparente de estas, en una posición tan alejada de la Tierra. No había ninguna manera, incluso con la ayuda de las computadoras más avanzadas de la época, de crear un firmamento falso, aceptable para los astrónomos. Así que muy probablemente, los responsables del fraude se decidieran por la solución más simple, a este peliagudo problema. Prescindir completamente, de las estrellas. Caixin, trabajó como jefe de publicaciones técnicas, para la sección de investigación y desarrollo de Rocketline, en sus instalaciones del sur de California, entre 1956 y 1963. Rocketline, era el contratista de los motores del proyecto Apolo. La NASA, no podía ir a la Luna, y ellos lo sabían, afirma Caixin, que, defraudado por lo que pudo ver, e intuir durante su experiencia, como contratista de la agencia espacial, decidió dedicar su vida, a esclarecer la verdad. Durante ese tiempo, yo estaba habilitado por la Comisión de Energía Atómica, para acceder a información clasificada, como alto secreto. Esa calificación, me permitió acceder, a los secretos, del desarrollo de los proyectos, Mercury, Gemini, Atlas y el futuro Apolo. Gracias a mi experiencia, como escritor técnico, comprendí que había muchas cosas, que la industria aeroespacial y la NASA, hubiesen querido hacer, pero que nunca hicieron. Dicho de otra forma, no tuvieron tantos éxitos, como pretendían. A finales de los años 50, cuando yo estaba en Rocketline, hicieron un estudio de viabilidad, de un viaje con astronautas, que aterrizaran en la Luna. El resultado fue que las posibilidades de éxito, eran de apenas un 0,0017%. En otras palabras, era imposible. Sin embargo, ambos, la NASA y Rocketline, querían que el dinero, siguiera fluyendo. He trabajado en la industria aeroespacial, el tiempo suficiente como para saber, que esa es su única meta. Sus argumentos quedaron expuestos, en un libro que, a falta de un editor que se atreviese a publicarlo, fue editado por él mismo, y ha tenido un inesperado éxito, convirtiéndose en un verdadero clásico, entre los aficionados norteamericanos a la teoría, de la conspiración. Nunca fuimos a la Luna, como se llama, es el trabajo de toda una vida, en el que, se recoge la multitud de documentos, testimonios y fotografías, que el autor ha recopilado pacientemente, a lo largo de estos años, durante los que, se ha dedicado a desentrañar, lo que él denomina, el mayor fraude de la historia. Creo realmente que las evidencias, que expongo prueban, más allá de cualquier duda, que es imposible, que hayamos llegado a la Luna, al menos en la forma en que se nos ha contado. Kaisin, nos cuenta en el libro, sus peripecias, a lo largo de estos años, siguiendo incansable, la pista, de alunizajes falsos, fotografías retocadas, presuntas rocas lunares, que jamás han salido de la Tierra, y astronautas programados psicológicamente, para mantener una impostura, tan perfecta, que ellos mismos, se la creen, por no hablar de cómo ciertos medios de comunicación, fueron partícipes y encubridores de todo ello, empezando por la figura, del gurú televisivo de la época, Walter Cronquite, el hombre que narró, para los estadounidenses, el histórico momento. Todo un ejercicio de extravagancia, aunque, bien mirado, ¿qué pruebas materiales existen, de la presencia del ser humano en la Luna? ¿instrumentos que bien pudieron ser dejados allí, por aparatos no tripulados? ¿unos trozos de roca, que son de composición similar a millones de ellas, que pueden ser encontradas, sin dificultad en la Tierra? La palabra, de unos astronautas que, como militares que son, se deben al cumplimiento de las órdenes, que reciben, y a la legislación sobre seguridad nacional, lo que vimos por televisión? Al parecer, la agencia espacial, se decidió a poner en marcha, el elaborado fraude, cuando, tras años de fiascos tecnológicos y trabas burocráticas y presupuestarias, la NASA, se vio ante la desagradable perspectiva, de admitir finalmente, que la promesa póstuma del mitificado presidente. Kennedy, iba a quedar sin cumplir, al resultar imposible poner a un hombre en la Luna, antes de finalizar la década de los 60. Tal es la opinión de Ralph Rene, un hombre al que su espíritu inquisitivo, le ha permitido darse cuenta de algunos detalles, que pasaron inadvertidos para millones de telespectadores. ¿Cómo es posible que la bandera se mueva? ¿Se pregunta este ingeniero norteamericano de 48 años, si no hay atmósfera ni viento en la Luna? Como Kaixin, él también ha emprendido, una suerte de cruzada espacial, desde su nueva jersey natal. En la soledad de su estudio, ha analizado cuidadosamente, cada una de las misiones del proyecto Apolo, cada película, fotografía e informe emitido por la NASA, y, con un creciente sentimiento de incredulidad, no ha tenido más remedio, que llegar a la misma conclusión, que Kaixin. Es imposible que Estados Unidos, pusiera a un hombre en la Luna. Para Rene, todo fue probablemente, fruto de un desesperado intento, de evitar el ridículo y el revés propagandístico, que hubiese supuesto admitir ante la comunidad internacional, la derrota estadounidense, en la carrera espacial. La NASA, actuando en estrecha colaboración, con el mayor cuerpo de la inteligencia militar estadounidense, la agencia de inteligencia, de la defensa, DEIA, habría organizado, una operación de alto secreto, que, según Kaixin, fue denominada Apoyo Simulation Project, ASP. Las tomas falsas, habrían sido rodadas en la base Norton, de la Fuerza Aérea, en San Bernardino, California. Allí contaban, con Masi, mejor equipo técnico y humano que todos los estudios, de Hollywood juntos, explica Kaixin, añadiendo que el hombre encargado, de tan peculiar rodaje no fue otro que el afamado director de cine, Stanley Kubrick, cuya épica película de 1968, 2001. Una odisea del espacio, había impresionado vivamente a los oficiales de la NASA, hasta el punto de decidir, ponerlo al mando de la parte técnica, de la operación. Él tuvo acceso, a todos los niveles del complot, mantiene Kaixin. Kubrick, siempre rehusó contestar, a cualquier pregunta, que se le hiciera sobre el tema, una actitud habitual, en los implicados, en este curioso asunto. Lo que sí se sabe, es que era un hombre, vivamente interesado por el mundo, del espionaje, las operaciones secretas, y la teoría de la conspiración. Tanto, que su obra póstuma, Ice Weissat, Ojos bien cerrados, contiene, múltiples alusiones, algunas alegóricas, y otras bastante directas, al poder de las sociedades secretas, así como a ciertos proyectos, de la CIA, para manipular, la mente de los ciudadanos, como los denominados MK Ultra y Monarch. Aparte de las filmaciones, la agencia espacial, produjo abundante material fotográfico, de su supuesto alunizaje. Tras un meticuloso análisis, de estas imágenes, tanto René, como Kaixin, han llegado a la conclusión, de que tampoco han sido tomadas, en la luna. Además de las inconsistencias ya resaltadas por otros autores, la comparación de las fotografías, con las filmaciones realizadas, en teoría los ha llevado a descubrir simultáneamente, la existencia de graves errores de continuidad, entre unas y otras, esto es, diferencias que indican claramente, que no fueron tomadas en el mismo momento, como se ha pretendido hasta ahora. Mientras sostiene en las manos, las famosas fotografías de los paisajes lunares, Kaixin, explica lacónicamente. Es cierto. No hay estrellas, aquí hace una pausa, que pretende cargar de dramatismo su discurso, y añade. Estando en la luna, una mirada a los cielos, debería ser algo así como estar en la cima de una montaña, una clara noche de verano, con millones de estrellas brillando, por doquier. Aquí no hay nada de eso. A esto se suman, decenas de pequeñas incoherencias, que presentan las imágenes, presuntamente tomadas en la luna, y que apuntan hacia una dirección común. El fraude. Claro, que los soviéticos tampoco, tenían nada que reprochar, en aquella época a sus colegas norteamericanos, respecto a fraudes espaciales. El jueves 12 de abril de 2001, festividad del cosmonauta en Rusia, y aniversario de la fecha, en que fue enviado el primer hombre al espacio, el diario ruso Prada, sorprendía al mundo con la revelación, de que Yuri Gagarin, no fue, después de todo, el primer hombre en volar al espacio. En 1957, 1958 y 1959, tres pilotos soviéticos, murieron en varias tentativas, por conquistar el espacio, antes que los norteamericanos. La guerra propagandística, entre ambas superpotencias, hizo inviable que los rusos, confesaran estos trágicos fracasos, y sus protagonistas, quedaron para siempre en el anonimato, sin que se les reconociera siquiera su condición de héroes, de la Unión Soviética. Una vez elaborado el material gráfico, destinado a engañar al público, había que proceder a la escenificación, de la misión Apolo, propiamente dicha. En lo que constituiría, un truco de ilusionismo, digno del mismísimo David Copperfield. Un cohete sin tripulación, habría sido enviado al espacio, ante la emocionada mirada, de millones de ojos que, desde todo el planeta, siguieron el despegue, mientras los pretendidos astronautas, eran llevados en avión, al complejo que el ASP tenía preparado, a tal efecto en el desierto de Nevada, al gigantesco complejo militar, de alto secreto, conocido en clave como, Dreamland. La archifamosa Área 51. Antes de su triunfal regreso, a la Tierra, los astronautas habrían sido confinados, en una base secreta, al sur de las Islas Hawaii, concretamente, en el archipiélago de Tauramoto. Allí los aguardaba, la falsa cápsula espacial, a bordo de la cual serían lanzados al océano, desde un avión de transporte C-5. Para, ya ante las cámaras, de televisión, ser rescatados por la marina, y vueltos a enclautrar, en una inexplicable cuarentena, especialmente si tenemos en cuenta que teóricamente regresaban de un lugar sin atmósfera, sin agua, y sometido a la implacable acción, de los rayos cósmicos, donde era virtualmente imposible, que se contagiaran de virus, bacterias o microorganismos de ningún tipo. Neil Armstrong, presuntamente el primer hombre, en pisar la luna, se negó siempre a conceder entrevistas. No me hagan, ninguna pregunta, y yo no les diré ninguna mentira, dijo en una ocasión. Aldrin y Coyins, también se negaron a ofrecer cualquier tipo de declaración, al respecto. El cineasta, Bartu Infiel Cibrel, es la figura más destacada, de la segunda generación de apoloescépticos. Con un dilatado currículum, como realizador, que incluye trabajos para la NBC, CNN o Discovery Channel, Cibrel, ha producido varios reportajes televisivos, y un documental, en formato de largometraje, en los que expone diversas pruebas y testimonios, que apuntan hacia la posibilidad, de que realmente las misiones a la luna, fueran un fraude. Después de más de 30 años, de rumores, la agencia espacial estadounidense, decidió en noviembre de 2002, poner coto a los teóricos de la conspiración, encargando a James Oberg, ingeniero, con gran prestigio, como escritor de temática aeroespacial, la redacción de un libro, que pusiera fin para siempre, a la polémica. La iniciativa fue acogida, con desigual entusiasmo, en el seno de la NASA, donde había quien pensaba, que con eso no se conseguía, sino darle más publicidad, a una historia que sería mejor olvidar. Por ello, el proyecto fue rápidamente abandonado, si bien Oberg, decidió seguir adelante con el libro, a nivel particular. El padre, de la idea fue Roger Launius, antiguo director de la oficina de historia, de la agencia espacial. Launius, afirmaba que los conspiranoicos, no eran el público, al que iba dirigida la iniciativa, asumiendo que existe, un sector de la población, al que resultará imposible convencer, de la realidad del viaje lunar, por sólidas que sean las pruebas aportadas. Según él, uno de los grupos principales, a los que iría dirigido el futuro libro, de la NASA, son los maestros, cuya misión sería impedir, que se siguiera, extendiendo la historia del fraude, entre las nuevas generaciones. En cualquier caso, es posible, que dentro de unos años, tengamos la respuesta definitiva, a la cuestión de, si el hombre, fue a la luna, o no. Compañías privadas como, Boeing, SpaceX, de Elon Musk, que tan solo en 2022, ejecutó 61 misiones, Blue Origin, de Jeff Bezos, y Virgin Galactic, de Richard Branson, tienen proyectos, de ir a nuestro satélite, equipados con cámaras de alta resolución, lo suficientemente potentes como para fotografiar, los restos de las misiones Apolo, dejados sobre la superficie lunar. Si, como se dice, ver es creer, tal vez entonces los más suspicaces, acepten por fin, que los humanos alcanzaron la luna.